¿Qué más me da si tú te vas? Si tú no quieres mi negra, ¿qué más me da? Ay, no hay que llorar, si tú no quieres mi negra, ¿qué más me da? Ay, no hay que llorar, si tú no quieres mi negra, ¿qué más me da? Ay, no hay que llorar, si tú no quieres mi negra, si tú no quieres mi negra, si tú no quieres mi negra, ¿qué más me da? Ay, no hay que llorar, si tú no quieres mi negra, ¿qué más me da? Ay, no hay que llorar, si tú no quieres mi negra, ¿qué más me da? Ay, no hay que llorar, si tú no quieres mi negra, ¿qué más me da? Ay, no hay que llorar, si tú no quieres mi negra, ¿qué más me da? Tengo que partir, espera mi regreso, dime que me quieres mi negra, para no olvidar tu beso Tengo que partir, espera mi regreso, dime que me quieres mi negra, para no olvidar tu beso Tengo que partir, tengo que irte, ent Tengo que, tengo que or Pfundamo y a algunas personas que siguen esc